Tres Culturas, Tres Raíces es una producción discográfica presentada por la Fundación Abraham Toledo, donde participan el trovador zapoteca Feliciano Carrasco, la poeta mixteca Celerina Patricia Sánchez y el cantautor Mige Amilcar Jiménez. Esta producción discográfica tiene como fin unir las voces de las tres expresiones indígenas del Estado de Oaxaca y que resaltan el valor de cada una de las culturas de donde provienen cada uno de los participantes. El resultado ha sido muy fructífero porque a todos los foros que hemos estado recibimos y sentimos la vibra de la gente porque se siente uno, si de por sí el hecho de ser zapoteco y hablar mi lengua y de escuchar reconocimientos hacia los hermanos Miges y los mixtecos en un foro es terriblemente bello. Se me han abierto algunas puertas de algunos estados para presentar el disco y hemos estado ya en varios. En Oaxaca estuvimos en varias comunidades ya de la sierra, presentándolo en radios comunitarias en donde se habla la lengua zapoteco, pero en otra variante y el resultado ha sido muy bueno. Feliciano Carrasco presenta temas tradicionales de la región del Istmo de Tehuantepec interpretados en su estilo como trovador zapoteco, mientras que Amilcar Jiménez participa con temas de su autoría y la interpretación del feo en Mige. Además, Celerina Patricia, a través de sus letras, resalta el valor de la mujer indígena en lengua mixteca y es así que se entrelazan las tres voces que le dan identidad a este material discográfico. Con imágenes de Ricardo Monroy reportó para Meganoticias, José Luis López.